Y está aquí Virgo, mi querido Virgo. Virgo, este año 2024, vamos a ver qué es lo que te dice el tarot. Virgo, que te viene superación, éxito, qué bonito. A los Virgo les va a ir muy bien este año 2024, porque se van a superar, están creciendo, están teniendo dinero, oportunidades, el amor los sana, los viene a sanar, los viene a calmar, a cambiar y tal vez a ofrecerte a ti Virgo una nueva vida, tal vez una mejor o una nueva familia, pero en una energía mucho más positiva con justicia. Definitivamente este año tú te comprometes con tu felicidad. Si tú tienes pareja, podría mejorar mucho esa relación y si no la tienes, ya no estarás soltero Virgo y tal vez no te importe mucho eso, pero empezando este año te aseguro que se van a mover las fibras del dragón que lo va a representar el 2024 la pasión, la interesa, los cambios, los viajes, la adrenalina y es todo lo que tú vas a estar viviendo. Tus colores de la suerte, el magenta, el morado, el verde, el azul, el blanco, el negro y el gris, creo que hay muchos colores para ti de buena fortuna, pero el año será para Virgo de buena fortuna y así es y así será. Y este año mi querido Virgo 2024 me está diciendo que hubo cambios en tu hogar, hubo cambios en tu pareja, hubo cambios de familia o tal vez hubo cambios de pareja en los años anteriores, pero es el momento que este año puedas ver hacia dónde vas, con quién vas, qué vas a construir y aunque te da miedo tener un hogar formal, es lo que siempre has deseado, lo vas a tener este año 2024 con la mejor de las energías, con la mejor de las estrellas y que así sea porque yo lo quiero y yo me lo merezco. Así es mi querido Virgo y me dice aquí, oye, tal vez un tiempo te sentiste aislado, tal vez tú estuviste manifestando ese aislamiento y todo por no tener la economía o la abundancia suficiente, pero sabes que no te engañes Virgo, la gente no vale por su economía, vale por sus talentos, vale por su espiritualidad y por todo lo bueno que tiene en su corazón y tú vales mucho, independientemente de tu economía, Virgo, tú vales mucho.